En estos últimos años fueron creciendo la problemática en maleza, digamos que el paradigma de malezas cambió. Hoy en día cuesta mucho más controlar las malezas en sí, ya con dosis de glifosato no lo controlás. Hay que hacer un trabajo más en conjunto, digamos, a través de todo el ciclo de cultivo y hacer un monitoreo más exhaustivo y seguirlo de cerca al cultivo, digamos, a todo lo que es el monitoreo de maleza en sí. Las principales malezas tienen rama negra, ha sido en su momento una de las más complicadas y en los últimos años se fue creciendo yoyo colorado. Es una maleza muy agresiva porque tiene una altísima producción de semilla, así que de un año al otro vos lo que podés observar es que si vos viste una planta este año, al año siguiente tenés el lote bastante complicado. Yo principalmente lo que estoy tratando de manejar son pre-emergentes, a punto, digamos, a un barbecho limpio para que el pre-emergente llegue al suelo como corresponde. En ese momento lo que hago es después manejar un pre-emergente, trato de hacerlo lo más cercano posible a la siembra y en el caso de algún escape se usa algún post-emergente. Yo usé Sencorex Duo, usé una dosis de 1,100 kg, 1,200 kg. En algunos lotes lo usé pre-siembra y en otros post-siembra. No tuve problema de fito dada la zona en que estamos, que el producto en sí es bueno y funciona. Teniendo en cuenta el suelo limpio, las precipitaciones que necesitamos post-aplicación del producto, no deberíamos tener mayores problemas. Y el producto anduvo muy bien, tuve los lotes muy limpios. El colorado en la zona explotó hace dos años, veníamos bastante tranquilos escuchando problemas de otra zona, pero hace dos años que ya empezamos a tener problemas fuertes. Se nota mucho en los productores que no tomaron el tema con la seriedad que corresponde. No hay que dormirse en esto y Sencorex Duo es una solución muy interesante a los problemas. Previo a una quemada con dos 4D de los colorados y usándolo como pre-emergente unos días antes de la siembra o hasta cuando está la sembrada en el lote, tiene una performance excelente y la verdad que es un solucionador de problemas tremendo. Además que también recalco el tema del packaging del producto, es muy útil y muy ágil aplicarlo en el fumigador. Es muy fácil de colocarlo en el tanque y se mezcla bárbaro y no tiene ningún problema. Trabaja con sulfentrazones y metribucín. Ya viene mezclado en el producto y al estar todo junto en el granulado, la verdad que la agitación del tanque anda bárbaro y se mezcla de manera muy homogénea y la performance del lote es de lo mejor del mercado. El colorado va creciendo año a año y uno si no lo toma el toro por las astas el problema se magnifica de manera exponencial y la relación del producto en los lotes complicados es excelente, se paga sol. Nosotros en soja hemos controlado con el monitor de la máquina en ruedos de colorado hasta una soja de 4.000 kilos, mermas de hasta 15 quintales por hectárea en los ruedos donde había colorado. Y ni te cuento con el problema del sorgo resistente que es la verdad que me preocupa hasta más que el colorado. Hemos tenido un lote con Sencoreduo que tenía problemas del año pasado y este año otro lote que estaba limpio, que estaba pegado y decidimos no hacerlo. Y la verdad que se nos escapó el colorado y no lo pudimos frenar más. Después de una vez que la soja nació ya la verdad que las soluciones que hay son muy, muy escasas y fallan, son productos antiguos que ya no tienen la performance de los nuevos. O sea, una vez que nace el colorado no hay más que hacerle. Y el lote con Sencoreduo no tenía colorado directamente. La problemática ya está implantada. No creo que haya lotes que no tenga escape colorado hoy por hoy. Sigo hablando y haciendo tratamientos con preemergente que lo controle. El problema se disparó hace tres campañas atrás con la cual empezamos a ver los primeros plantas aisladas. Luego esas plantas hicieron rodeos y bueno, y desde allí. En la campaña pasada esta otra es impresionante con la masividad con la cual se ha difundido esta maleza. Por ahí hubo algunos productores que renegaban a usar productos porque ellos decían que no tenían la situación del problema del colorado en sus lotes. Que no las veían en el momento de la cosecha, pero al año siguiente se encontraban con que en realidad, por las vidas de dispersión que conocemos, el colorado estaba presente luego en el cultivo. Ya esta última campaña yo estimo que más del 70% de los lotes que fueron a soja han tenido algún tratamiento en el cual se utilizó algún producto para lo que es el control del amaranto de RER. Con Sencoreduo no fue muy bien. Nosotros acá estamos usándolo cerca de la siembra a dosis de 1,4 kg. Esa es la recomendación que estamos haciendo. Ya ajustando esas dosis ya hace muy buen trabajo, hace muy buen trabajo. Lo que sí tenemos que pulir más y el productor tiene que concientizarse más en las cuestiones de manejos culturales, ¿no es cierto?, que hacen a mitigar el tema del efecto y las consecuencias de colorado en soja. Una de ellas es la fecha de siembra, ciclo del cultivo, distancia entre hileras, bueno, y todo lo que podamos llegar a manejar culturalmente como para manejar la plaga. No la controlamos, la manejamos, la tenemos que manejarla. En esta zona donde yo estoy desarrollándome como productor asesor sur de Santa Fe, todavía estábamos hasta la campaña pasada en una zona amarilla de riesgo no tan alto con el chullo colorado, pero viendo un poco los colegas que estaban más al sur de Córdoba y la parte central del problema de Colorado, fuimos tomando algunas precauciones y particularmente para todos mis clientes y para lo propio este año yo armé un protocolo para trabajar con un preemergente doble en base a Sencorex y Sulfentrazone, que es Sencorex Duo y lo apliqué en el, te diría, el 95% de los lotes de soja de primera y en buena parte los lotes de soja de segunda. Nosotros desde el inicio de la RR1 nunca dejamos de usar preemergentes en soja, lo fuimos variando en función de la problemática de malezas, o sea que teníamos un hándicap de haber estado manejando preemergente siempre, pero nos permitió manejarlo con una anticipación de casi entre 15 a 20 días previos a la siembra, hasta el momento de la siembra y eso nos dio mucha cintura para tener lotes preparados para sembrar en distinto momento en función de los excedentes hídricos. Nos permitió tener lotes listos con preemergentes y los podíamos sembrar 10 días antes o en el día cero poder aplicar y sembrar. Al ser dos moléculas diferentes tenemos dos tipos de acción, el Sencorex tiene un efecto, además de un efecto de preemergencia, tiene un efecto de quemado en malezas pequeñas que te permite una cierta elasticidad en la aplicación y bueno, Sulfentrazone desde ya tiene un muy buen accionar sobre el yuyo colorado. A su vez lo que yo veo ahora en lotes que no se han podido volver a reaplicar por problemas de falta de piso es que al tener un espectro también sobre gramiñas, nos está dando un hándicap en el momento del control posterior con glifosato. Nos permite mantener lotes bastante limpios por un periodo de tiempo que está entre 45 y 60 días en función de la entrada con el glifosato posterior. Creo que las nuevas tecnologías al productor agropecuario argentino siempre le han dado una ventaja muy importante. Yo soy, ya como técnico, como productor, digamos, en la misma persona, siempre trato de entrar primero y de conocer de cerca una nueva tecnología para poder adaptarla y utilizarla y poder sacarle la mayor ventaja, ¿no? Integrando todos los conocimientos o las nuevas técnicas que hemos ido adquiriendo en la Argentina respecto a la agricultura, haciendo una sumatoria de todos esos temas podemos estar construyendo rendimiento muy seguramente en años donde tenemos el agua asegurada y la verdad que nos permiten tener un buen impacto económico en el resultado final de las empresas en tanto y en cuanto podamos conocer al máximo qué me está agregando cada nueva tecnología y cómo yo la puedo utilizar para maximizar las respuestas en kilos o sea que terminan siendo respuestas económicas al final de la campaña, ¿no? Particularmente vengo lidiando con rama negra ya hace algunas campañas. Con estos años sobre el lomo ya más o menos habíamos hecho un planteo. Informándome en sucesivas reuniones técnicas fui un poco previendo algunas cosas que se fueron dando como es fundamentalmente en los planteos que yo tengo es el tema de sucio colorado todavía está una mezcla entre resistentes garrando y algunos susceptibles pero indudablemente digamos que encaré la campaña previendo un problema de colorado y ahora, bueno, estoy viendo algunas otras cosas que por ahí pueden traerme problemas para la campaña siguiente el caso de cloris y el caso de sorgo de alepo resistente. Así que el planteo fue barbechos tempranos, mediados de otoño, con pre-emergentes el caso de atracina que fue un poco el más utilizado o algunas veces mesulfurón y ahora lo que ya fue cuando comenzaba la campaña en pre-siembra tratar de usar productos pre-emergentes también tratando de tener residualidad alrededor de entre 50 y 60 días productos como Sencorex Duo por ser la primera campaña que lo estoy usando traté básicamente de seguir las instrucciones todo lo que me decían de cómo utilizarlo hacer un reseteo que fue un poco la recomendación básica para todos estos productos es decir, tratar de llegar a un pre-emergente como Sencorex Duo con el lote lo más limpio posible así que bueno, en el mes de septiembre, principio de octubre hacer un reseteo con productos de secante básicamente después aplicar los pre-siembra como Sencorex Duo tratar de esperar que alguna lluvia lo incorpore y recién ahí comenzar con las tareas de siembra evitando de esa forma algún problema de fitotoxicidad por supuesto que debido al tema de que las lluvias fueron abundantes y frecuentes no hubo ningún tipo de problema, los cultivos estaban perfectamente bien veníamos medio complicados porque todos estos problemas que estaban apareciendo más los problemas que teníamos de comercialización y de precios indudablemente todo paquete tecnológico que aparecía se nos estaba complicando adoptarlo ahora sí tenemos la posibilidad de, yo creo que de meterle pata a todo lo que se nos está planteando yo creo que hay que ver con mucha atención el tema de todos los que son las semillas resistentes a determinado tipo de herbicidas o los que son resistentes a insectos que unido a un planteo a la rotación de gramiñas con el tema de la oleaginosa ya sea el maíz, trigo, soja que es lo más frecuente que hacemos acá yo creo que la diversidad de riesgos nos va a permitir tener una estabilidad económica mayor y poder afrontar todos estos problemas complicados como son el de las malezas resistentes que indudablemente son lo que agronómicamente más nos tiene que empezar a preocupar a todos porque hay malezas que indudablemente si se nos presentan en gran cantidad implica cosecha cero entonces básicamente estamos un poco más esperanzados de que podemos afrontar todo esto con la tecnología que se nos está presentando y que podamos tener acceso acá en esta zona es el tercer año que tenemos la maleza presente este año general a nivel zonal o sea, no conozco lote tanto mío como de vecino que no haya tenido chichoclorado al menos en la cabecera para poder trabajar preventivamente nosotros tenemos que conocer dos cosas, el lote hoy en día más que nada estos últimos tres años conocer lote por lote dejó de ser lo que era ahora cinco años atrás que era común para todos conocer el lote en cuanto a maleza hoy en día es prioritario y conocer la variedad, ¿no es cierto? en cuanto a lo que es maleza estamos manejando puntualmente en cada lote por historia cada maleza y obviamente el monitoreo que pasó a reflotar y a tener una gran importancia con lo cual en los lotes, por ejemplo, ya sabemos que tenemos chichoclorado productos como Zencorex, sabemos que los vamos a tener que aplicar con algún nacimiento o preventivamente para evitarlos, ¿no es cierto? y jugar un poco también con la logística de aplicación y demás y hacerlo preventivamente nosotros lo manejamos usándolo 20, 30 días previo a la aplicación complementándolo con algunas otras drogas que nos permitan complementarlo en la residualidad el chichoclorado es una maleza bastante complicada por su producción de semillas que realmente es muy grande con lo cual no existe el producto que tenga un control del 100% hoy en día nosotros lo que hemos aprendido es que tenemos que convivir con la maleza y no podemos manejarnos como hace años atrás en donde no queríamos ver una maleza en el lote pero hemos logrado controles del 90% es más que aceptables, convivir con ella pero poder producir normalmente controlar el nacimiento de chichoclorado es la última alternativa nos ha pasado tener que hacerlo pero en la mínima cantidad de superficie posible básicamente con Zencorex hemos logrado evitar el nacimiento o la germinación de la maleza por eso lo que te hablaba también es del conocimiento de los lotes y sin duda Zencorex es una molécula que encaja en un manejo preventivo y complementario a otras drogas encaja muy bien para atacar esos lotes más puntuales con mayor problema buen nacimiento y sin duda y sin duda y sin duda y sin duda